Ahora mismo las cifras de los hospitales andaluces, ahí las están viendo, arriba 765 hospitalizados, de ellos 46 permanecen graves hospitalizados en la unidad de cuidados intensivos. ¿Cómo han de valorarse estos datos? Pues se lo preguntamos a un experto, es Francisco Jiménez, epidemiólogo, pediatra y director también del Instituto Valmis de Vacunas. Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, la incidencia de casos, como nos ha explicado en ese grafismo nuestra compañera Mercedes Lara, continúa subiendo también los contagios, pero ¿cómo va ese indicador principal, que es el de la presión hospitalaria, el que nos empieza a dar señales de que quizá la situación se empieza a descontrolar? ¿La presión hospitalaria, doctor, sigue controlada a día de hoy? Bueno, podemos decir que a día de hoy está controlada, pero hay que tener una vigilancia muy intensa en las próximas semanas porque puede haber una tendencia a un incremento de casos hospitalizados, dado que hay muchísimos contagios en la actualidad. El problema, como ya lo han introducido, son las personas vulnerables mayores de 80 años, donde el COVID puede llevar a una hospitalización y a un riesgo de muerte importante. Por lo tanto, tenemos que vigilar la evolución que llevan las hospitalizaciones porque podrían incrementarse en las próximas semanas. Doctor, el caso de una persona mayor con la triple dosis, protegida, pero claro, vuelve otra vez a contraer la enfermedad, vuelve otra vez a tener el bicho en su organismo, ¿podría debilitar otras funciones del mismo? Quiero decir con esto que ¿pueden aumentar los casos de personas que mueren por y no directamente de coronavirus? Bueno, sabemos que las vacunas, a pesar de tener tres dosis, en algunos de estos casos, sobre todo en las personas mayores o que están inmunodeprimidas, la vacunación de la inmunidad es menor. Por lo tanto, estas personas tienen que protegerse especialmente. Lo de no usar mascarillas en interiores, estas medidas de relajación que hemos tenido en las últimas semanas, no es para estas personas porque deben de protegerse tanto ellas como las personas que tienen que protegerse. En contacto con ellas, hay que también protegerlos poniéndonos las mascarillas cuando estemos con ellas, intentando que no estén en sitios muy concurridos y que estén en espacios suficientemente ventilados. Precisamente, doctor, por eso le quería preguntar, por esa relajación de las restricciones, porque a la vista de los datos y con todo este mes de tantas fiestas, celebraciones, aglomeraciones en la calle, ¿cómo valora esa decisión de eliminar la obligatoriedad de mascarillas, sobre todo en interior? Bueno, esto era esperable. Era una cosa que sabíamos que iba a pasar. El no usar mascarilla en interior iba a aumentar la incidencia de enfermedad. También el número de celebraciones masivas que hay, de fiestas, etc., pues sabíamos que esto iba a pasar. Pero ya desde el principio empezamos a decir que las personas vulnerables tenían que seguir con la mascarilla y que sería recomendable que los espacios cerrados, mal ventilados, todo el mundo siguiera utilizando las mascarillas. Es algo que es recomendable porque estamos en unas cifras realmente altas de incidencia de transmisión. Doctor, ¿se va a cronificar la pandemia? Quiero decir, ¿vamos a vivir en el futuro con esta circunstancia, más protegidos por las vacunas? ¿Pero, en definitiva, que no se ha ido ni parece que se vaya a ir? Bueno, en la medida de que vayan apareciendo nuevas variantes, pues tendremos que ir viendo lo que va pasando. Si las variantes que hay en la actualidad, son las variantes de Omicron, se van adaptando a nosotros, pues puede que al final la mayoría de los casos sean muy leves. Pero hay que tener en cuenta que algunos casos pueden ser graves, como está pasando en la actualidad. Lo que hay que estar muy expectantes es a la aparición de nuevas variantes que tengan escape a las vacunas. Y también tenemos que estar expectantes a la aparición de nuevas vacunas. O sea, que la ciencia no para y probablemente las vacunas que tenemos en la actualidad no sean las que nos estemos poniendo en un tiempo, dependiendo de cómo se vaya comportando la pandemia. O sea, que en resumen lo que podemos decir es que probablemente la pandemia no ha acabado, el virus está aquí todavía y no se va comportando. Ana, Elena, os ruego brevedad. ¿Tenéis casos de contagiados recientemente en vuestro entorno? ¿Ha aumentado? Si aquí lo difícil es no tener, o sea, y luego tan puntamente preguntas, ¿cuántos asintomáticos hay ahora mismo en cualquier reunión, en cualquier celebración? Verdaderamente, yo ahora estoy casi más asustada que antes. Yo de hecho los casos recientes que he tenido a mi alrededor han sido gente que bueno, que por a lo mejor acudir a algún sitio en concreto y ser previsor, se ha hecho una prueba COVID y han resultado positivo y no tenían absolutamente ningún síntoma. Con lo cual, bueno, podemos ir por ahí y no saberlo, claro. Se están disparando las ventas de los test COVID. ¿Conviene un poquito por pedagogía recordar que son fiables? Es decir, si me hago el test ahora y luego me voy a la primera comunión y me relajo, porque como he dado negativo... ¿Quiere decir que no tengo el coronavirus, doctor? Bueno, vamos a ver. Está claro que hacer un test es mejor que nada. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que los test tienen su rendimiento limitado. O sea, que no 100%, nunca podemos estar seguros que con un test negativo estemos 100% libres de tener COVID. Lo preguntaba por los plazos de tiempo, que recordemos que pasan una serie de horas, incluso de día hasta que da la cara, pero no significa que lo detecte ese test que compramos en la farmacia. Exacto. O sea, sobre todo, y vuelvo a repetir, en el caso de los contactos con las personas vulnerables, a pesar de que tengamos un test de antígeno COVID negativo, conviene seguir teniendo alguna medida de protección. Porque, como digo, los test tienen sus ciertas limitaciones y a veces no se hacen positivos hasta que la persona está realmente sintomática. O sea, que, como pasa en algunos casos, hay que tener en cuenta. Escuchando al doctor Jiménez, seguramente alguien dirá, hoy, qué pereza, el coronavirus, otra vez, hablando de lo mismo, llevamos dos años, la pandemia psicológica hay que superar, pero la realidad de los datos está ahí y no es alarmar, es informar de lo que está pasando y por eso hemos querido contar con su criterio. Un abrazo, doctor Jiménez. Seguiremos hablando porque nos hace falta, quizá a su pesar, pero que nos hace falta seguir hablando de la pandemia por mucha pereza que le dé a más de uno. Un abrazo. Muchas gracias, un abrazo.